Esas no son formas, esas no son formas, me valen madres, me valen madres, ustedes como están poniendo, si así son ahorita, sale, ya que chingan, como que chingan, ya está grabando, ya está grabando, pues si, tiene que salir su cara del señor como se comporta, bájate ya, pues esas no son formas de pedir las cosas, Ven, no te bajes como, súbete, o sea, es en serio, o sea, ni siquiera, ni somos delincuentes, ni somos delincuentes, ni nada, y cómo se comportan ustedes, está perfecto, súbete, no se preocupen, están pero bien grabados, Están pero bien grabados, háblale al comandante, güey, qué onda, oye, me agarró, aquí se detalló en periférico, vengo con los niños, y estoy subiendo pasajes, entonces están bien agresivos conmigo, Háblale al comandante, háblale al comandante, sí, me está, me está sacando de, me está empezando a sacar del vehículo, no, sí, lo que voy a subir, ya se subieron todos, así es así, ya se subieron todos ellos, Están agresivos, aquí en periférico de la once, aquí en periférico de la once, estoy aquí, y se están subiendo a la unidad, y hay uno que está agresivo conmigo, Exacto, hasta casi, casi me lastimó el brazo, porque estaba yo en el volante y lo jaló, aunque siga grabando, señor, es mejor que grabe, es mejor que grabe ahorita, Sí, sí, no, se preocupen, ustedes también, están muy, muy bien. ¿Y ahora? No, sí, está bien que grabe, señora, que graben todo, pero grábalo bien, y esta agresión que me les tomó en el brazo van a ver también. Sí, no te preocupes, no pasa nada, no somos unos delincuentes, que en realidad deberían de ir a perseguir. No somos ni delincuentes, ni nada. ¿Qué da la puerta? ¿Qué da la puerta? ¿Qué da la puerta? ¿Cuánto de tu que se habla? ¿De algo más, dos ratos que...? ¿De la...? ¿De la ca... del carro? ¿Toma? ¿De la... de las placas? ¿De las vacas? ¿Ese es el pendejo? Ah, no, ese es el pendejo. No, ¿dónde está, que me lastimó el brazo? ¿Ahí está, señor? Ahí se escondió. Tómale, grábalo, grábalo, que me lastimó el brazo ahorita. ¿Ese? También. ¿Qué dices, joven? Me lastimas el brazo hasta que me jalaste. ¿Te lastimaste? Sí, me lastimas el brazo hasta que me jalaste. ¡Tome! Por favor, déjale estar haciendo transporte, por favor. Ya se te indicó que está haciendo transporte. ¿Me han visto a mí? ¿Me han visto? Ahí están los chavos, te estamos ofendiendo. ¿Está bien? No escongas a tu familia. No, no, yo no soy transporte, ¿sí? O sea, en serio que no se vale esta injusticia. Hay gente que en verdad ni siquiera, ni siquiera, este, ni siquiera se toma la molestia. Tómale las placas a todos. Sí, a otras personas que en verdad somos delincuentes. Tómale las placas a él también, a esta sanidad también. O sea, ni siquiera lo toman, ni siquiera lo toman. A él también toman las placas. Ni siquiera lo toman de esa manera. Ese también, al de atrás. No, 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 no es plata.